Renovación, actualización, aplicación de nuevos procesos, utilización de nuevas técnicas, crear valor. Todas esas son ideas que relacionamos con la innovación. También es esfuerzo, sacrificio, pensar fuera de la caja, rodearse de los mejores y aprovechar las oportunidades. Pero además, en el Perú, la innovación se está convirtiendo en uno de los motores que nos mueve como país. Esto es Proinnovate Podcast, un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción, en el que conoceremos historias de peruanos, como tú y como yo, que no se quedaron tranquilos y que se animaron a ir por más. En este episodio vamos a hablar de moda, pero de moda sostenible. Conoceremos el caso de un ganador del concurso Startup Perú en la categoría Emprendimientos Dinámicos y de Alto Impacto y Reto Bio, que utiliza como componente principal un material al que la gran mayoría consideramos erróneamente, solo como un mero desecho. Soy Jorge Cajacuri, fundador de Caxacuri Studio, una empresa que desarrolla biomateriales para la industria de la moda sostenible. Y hoy vamos a hablar sobre el tema de UGATEX, que es un biocuero lectorumera circular a base del residuo de la uva. ¿Cuál es la propuesta de UGATEX? UGATEX es una propuesta de un nuevo biocuero a base de los residuos de la industria vitivinícola, de la industria del pisco y del vino. Cogemos el residuo, le hacemos un proceso y lo convertimos en un biomaterial, en este caso un biocuero o biotextil, que es una alternativa más ecológica a lo que es el cuero animal y el cuero 100% sintético. ¿Cómo nace su interés por los biomateriales? Empiezo a tener mucho interés en temas de biomateriales en 2014. Inclusive mi tesis universitaria, yo soy diseñador, tiene que ver con el tema de biomateriales. En ese momento empecé a trabajar con látex silvestre de la selva amazónica y inició un proyecto también del tema de calzado con impacto en bosques en aquel momento. Caxacori Estudio, que es la empresa que desarrolla UGATEX en este caso, se funda en 2021, en los primeros meses. Es una empresa post-pandemia y ahí retomo todo este proyecto de biomateriales. Ahí es donde yo busco información con ingenieros, con laboratorios y con ellos desarrollamos el biocuero, este biocuero de UGATEX. En tal caso, Caxacori Estudio, como te había comentado, es una empresa que desarrolla biomateriales. Tenemos otros materiales también con impacto, como son las suelas de caucho silvestre, que trabajamos con comunidades nativas de la selva peruana y que ayudan a conservar bosque amazónico. Y en este caso estamos ya desarrollando, proponiendo, lo que es nuestro primer biomaterial, que es UGATEX. Para este tema específicamente del biocuero UGATEX, nos aliamos con el Laboratorio de Innovación de Citecal. Estuvimos lanzando ideas, trabajando algunas propuestas. Bueno, y luego viene ya la financiación que tuvimos con ProInnovate. ¿Cómo se animan a postular a un concurso de ProInnovate? Vimos que había que hacer una financiación importante. Es ahí donde empezamos a buscar opciones y vimos una propuesta de ProInnovate, en ese momento era el G8, y decidimos postular. Entonces, la postulación fue muy bien, y en ese momento ganamos el concurso de G8, que propone ProInnovate, un financiamiento para poder desarrollar la idea. Ese financiamiento fue lo que lo logramos generar una formulación, un proceso que nos permitió desarrollar este biocuero de UGATEX. ¿Qué tan importante ha sido recibir el apoyo de esta organización? Bueno, ProInnovate no solamente es un tema de cofinanciamiento que hace, sino que da también apoyo de otras maneras, ¿no? Por ejemplo, nos conectas con algunas organizaciones interesadas, o nos apoya en temas de comunicación. Entonces, no solamente se queda en el tema del cofinanciamiento, ¿no? Entonces, sí hay otras acciones, actividades que nos hemos beneficiado también por esta alianza, esta relación que tenemos con ProInnovate. Estás escuchando ProInnovate Podcast, un programa producido por ProInnovate del Ministerio de la Producción. Sin embargo, ustedes ya tienen una historia de financiamientos previos con ProInnovate, ¿verdad? En el año 2015 fundó la empresa EVEA, y con EVEA empezamos a desarrollar todo un trabajo también con bosques y comunidades nativas, y también ganamos, creo que fue un G2 en ese momento. Ganamos otro más, más adelante también, algunos años después, pero el primer financiamiento de Innovate en ese momento nos ayudó a conectar con las comunidades nativas, nos ayudó a desarrollar una propuesta comercial con una suela de caucho silvestre, a generar la formulación, inclusive, y a hacer las primeras matrices. Entonces, con ese proyecto de EVEA, logramos desarrollar toda esta dinámica de recolección de látex para convertirlo en un producto que genere un impacto en las zonas del Amazonas, y también que sea un producto de calidad, resistente y estético. EVEA sigue todavía trabajando con el tema de bosques, pero luego, como te comenté, en el 2021 fundó esta empresa de biomateriales, el Casasal Estudio, y con ellos sí venimos desarrollando toda esta propuesta nueva de biocueros para la industria de la moda. ¿Cómo consiguen la materia prima que utilizan en Uatex? Actualmente estamos trabajando con dos vitivinícolas de cañete, una es el sol y la otra es la bodega Arias, que nos proporcionan la fibra, la fibra del abrujo, que hay un proceso de secado que tienen allá con el sol, que ya lo secan hasta cierto nivel, y luego nos envían a Lima, y acá tenemos una secadora donde secamos el abrujo, pues nosotros lo secamos, y ellas nos proporcionan el material, ¿no? Obviamente hay una época, al menos cuando es de verano, es donde se produce hidro fresco, ¿no? Entonces con ellas trabajamos actualmente. En el caso de Uatex, el tiempo que toma para hacer un biocuero puede ser 24 horas, tal vez 36 a lo mucho, dependiendo del escalamiento, pero no toma mucho tiempo, porque tenemos una formulación, tenemos un proceso ya validado, y ya tenemos un control de ese proceso, y más de tiempo no toma, ¿no? Ahora, cuando nosotros tenemos una máquina que nos permite producir cierta cantidad, ¿no? También no tenemos una producción grande, pero nos permite una cantidad adecuada, y se pueden producir hasta de 5 a 20 metros al día, ¿no? Dependiendo de otros factores, pero ese es el potencial que tiene la máquina, ¿no? ¿Qué tan importante es la innovación para ustedes? Caxacol Estudio, somos una empresa enfocada en el tema de la mano sostenible, ¿no? Nos enfocamos en temas de economía circular, tenemos propuestas de biomateriales más amigables con el medio ambiente, entonces eso es lo que nos motiva, lo que nos da, nos impulsa, la innovación en esos temas. Entonces, pronto estamos ampliando nuestro espacio de trabajo, hemos hecho un laboratorio de biomateriales in-house, y bueno, estamos muy motivados a poder así ir trabajando. Entonces, el apoyo de Proinnovate fue clave para su propuesta. No, sí, ha sido muy importante el cofinanciamiento de Proinnovate, ya que con ese apoyo pudimos culminar la investigación y el desarrollo del biomaterial, ¿no? Ese cofinanciamiento impulsó todo ese trabajo de poder dar con la formulación y con el proceso adecuado, ¿no? Y ha puesto las bases para el trabajo que se viene. Finalmente, José Cajacuri de Uwatex invita a aquellos emprendedores que postulen a los diferentes concursos organizados por Proinnovate para obtener ese impulso que les falta y así poder alcanzar sus metas. En realidad, en este tiempo de trabajo que hemos tenido, esta financiación nos ha ayudado mucho a conseguir nuestros objetivos. Si no hubiese sido por ellos, nos hubiese tomado más tiempo conseguir lograr lo que hemos obtenido. Entonces, yo les pido a los emprendedores, a los emprendedores, a los que tienen una idea que puede llegar a ser rentable y con impacto, a que postulen a los diversos concursos que ofrece Proinnovate. Hay muchos tipos de concursos justo para la empresa que esté en determinado nivel o está en un proyecto que esté en determinada fase. Entonces, yo les invito a informarse primero y a buscar ese concurso de Proinnovate que puede ayudarlos a avanzar en su proyecto de negocio. Si conoces a alguien con una buena idea pero que no se anima a innovar, compártelo este episodio. Quizás le sirva como el impulso que necesitaba. Proinnovate Podcast es un espacio producido por Proinnovate del Ministerio de la Producción. Gracias por escucharnos. Proinnovate del Ministerio de la Producción